Hola, voy a presentar mi blog sobre la lucha contra la pobreza en Perú. Ahora en Perú, casi 30% de la población vive en la pobreza. A mí me molesta mucho que los niños especialmente vivan en estas condiciones sin agua, comida y una casa en muchos casos. En los Estados Unidos, muchas personas no aprecian cosas básicas como el agua corriente y una educación gratis. En Perú, los niños trabajan en los campos muchas veces y nunca asisten a las escuelas. Por eso, no reciben una educación suficiente para sobrevivir afuera de sus comunidades rurales. Si no hay un crecimiento de la cantidad de trabajos en Perú, la pobreza continuará. La gente necesita la ayuda de su gobierno. Ahora, la organización ONU tiene muchos programas como el UNICEF para los niños y unos programas para soportar a las agricultores. En los últimos años, la pobreza ha bajado 3% en Perú, pero no es basta. Aunque no he visitado a Perú, la pobreza me interesa mucho, especialmente con los niños. Por eso, quiero aprender más sobre la lucha contra la pobreza en Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!